Bueno, vamos. Bueno, vamos. Entonces, el juego consiste en que vamos a estar divididos en cuatro grupos, mezclados los amarillos verdes y vamos a estar jugando un juego que se llama A, X o U, con las platas de fútbol, que es como el 1 aquí 2, pero un juego más largo, en el U hay que tirarle a un compañero, ¿vale? Preferiblemente del equipo contrario a nuestro, ¿vale? Se ha el verde, se ha el amarillo y se ha el verde. Pablo, decías que el juego se llamaba A formar. A formar. Vamos a hacer una cosa antes de nada. Vamos a hacer un grito para que cuando yo lo diga, todo el mundo se calle. Vale, entonces, yo digo, un, dos, tres, esa gente, y todo el mundo dice, bueno, pero grande y fuerte. Vamos a probarlo. Un, dos, tres, esa gente, buena. Entonces, voy a decirlo primero. Voy a decir un, dos, tres, cuatro, y los unos se van aquí a la esquina, los cuatro a la esquina, los tres a la esquina, los cuatro a la esquina, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ¡Gracias! 1 2 3 ¡AS Releramente! ¡URTAR! Cuando yo invito y comenzamos jugando hablemos hay que quedar al compañero Pero lo que pasa es que a formar y poder destacar... suposamente desde esa zona exlara que hace que del typhus Mirar lo que su hijo tiene es su compañero y apretar con él свое y apretar con él como fue rico, le pregunta un Copaño Si digo pareja, es que tiene, hay que formarlo si digo número primo, la gente necesita número primo, se arrupa por la grupa, el equipo amarillo, el equipo amarillo se pone aquí, equipo verde aquí, cada vez se tiene la forma, conforme ellos con el equipo amarillo, equipo verde, si digo pareja, pareja, si digo número primo, número primo, si digo padre, padre, si digo por ejemplo animales que fuera, por los animales que fueran, de un equipo todo aquí, los que fueran de otro equipo todo allí, los que no se fueran, vale, oiga empezamos más, a trotas, tu compañero va a estar aquí, tu compañero lo dice todo de la tarjeta, tu compañero lo dice, tu compañero, empiezo, 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 empiezo ¡Ahora! 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 ¡Ahan! ¡B ¡Vean chicos! ¡Volvemos a ocuparlo! ¡Volvemos! ¡Volvemos rápido, va! ¡Un, dos, tres! ¡Esta gente! ¡Viva! ¿Vale? Ahora voy a decir lo que voy a decir, ¿vale? Barcaran en un darcio. ¿Sabéis lo que es una cadena trófica? Una cadena alimenticia. ¿Quién se come a quién? ¿Quién se come a quién? Porque cuando diga cadena trófica, tenéis que recordar ganado de quién se come a qué. ¿Vale? Ahí en la mesa, ahí en el... ¡Esta misma cadena! A formar cadenas tráficas. 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 A formar cadenas tráficas.